Hola GoFema, hoy vamos a tener una aventura hacia la Sierra del Estado de Chihuahua. Esto les va a encantar, vamos a respirar aire puro, fresco y además van a probar las mejores pizzas de toda la sierra. Vengan conmigo. ¡Gracias! Iniciamos nuestro recorrido desde el centro del Estado de Chihuahua. Empezamos a subir montañas llenas de paisajes que deleitaban a nuestra inspiración. Entre valles dorados y colinas verde oscuro, llegamos hasta nuestro destino, Guadalupe y Calvo. Venimos a probar las muy famosas pizzas de chile relleno. ¿Se lo imaginan? Bueno pues, vean esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este manjar, que combina algo de lo mejor de la gastronomía mexicana e italiana, pasamos a conocer la fresca. Ideal para convivir un rato con la familia, los amigos, caminar, jugar, incluso pasear en lancha o sencillamente conectar contigo mismo. Puedes visitarla de día, pero en el crepúsculo tiene un toque más especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!